Van buscando siempre sus salidas El placer para llenar sus días Olvidándose de frustraciones De rutinas y desilusiones Son soldados por un cuerpo a cuerpo Sin trincheras en un campo abierto Y se acechan y al final se encuentran En una noche de batalla incierta ¿Para qué vas a volver a casa? Y sentirte nuevamente a solas Ya sabes lo que te espera No es la primavera Siempre la misma canción Son, son, amantes clandestinos Son, son, que nunca bailan a su son Son, son, por culpa de su corazón Son, amantes clandestinos Son, son, amantes clandestinos Son, son, que nunca bailan a su son Son, son, por culpa de su corazón Son, son, amantes clandestinos Son, 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 amantes clandestinos Son, son, amantes clandestinos Son, son, que nunca bailan a su son Son, son, por culpa de su corazón Son, amantes clandestinos Son, son, amantes clandestinos, son, son, que nunca bailan a su son, son, por culpa de su corazón Son, amantes clandestinos, son Amantes clandestinos, son Son, son, amantes clandestinos, son, son, que nunca bailan a su son Son, son, por culpa de su corazón, son, amantes clandestinos, son, son, que nunca bailan a su son Son, son, por culpa de su corazón, son, amantes clandestinos, son, son, que nunca bailan a su son Son, son, por culpa de su corazón, son, amantes clandestinos, son, que nunca bailan a su son